¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Bien? ¿Sigues en Herrera en Cope ahora en La Rioja? Soy Carlos Cuartero y como cada día hasta ahora, seguimos pendientes de la actualidad en nuestra región que... Educación, precisamente, empezamos hablándote hoy, no de esos niños y niñas nacidos en el año 2017, sino de unos alumnos del colegio Salesianos Los Boscos, que junto a sus profesores están celebrando este viernes, 19 de junio, desde hace poco más de una hora, el Día de la Formación Profesional, que es una jornada que viene plagada de concursos, de talleres, actividades y de formación. Nos vamos hasta ese colegio de la céntrica calle Doctor Mújica para hablar con Cid Peña González, es tutor en formación profesional de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Hola Cid, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal profesor? ¿Qué tal estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por ahí, supongo, verdad? Todo fantástico. Mira, ahora mismo estamos ya preparando para emitir ya el TICAMO, el concurso de pasapalabra de Salesianos Los Boscos y de esta jornada de Familia y Pasión. Ajá, bueno, dice Cid lo de emitir, porque efectivamente esa jornada se puede seguir a través del canal de YouTube del cole, ¿verdad? Exacto, en directo a través del canal de YouTube, y puedes hacerlo directamente, si no, a través del Meet, que puedes participar y hablar ahí, charlar y todo lo que quieras. Ajá, perfecto. Antes de empezar, y si eres tan amable, profesor, ¿nos podrías explicar qué son las aplicaciones multiplataforma? Porque yo esto es la primera vez que lo escucho, ya me perdonarás, ¿eh? Pues aplicaciones multiplataforma es... Tú tienes un móvil, ¿no? Sí. Tienes tablets, tienes ordenadores. Pues aplicaciones multiplataforma es lo que hace posible que ese ordenador funcione. Así de sencillo, ¿vale? Sí, exactamente. Pues perfectamente explicado. Son las 12 y 23, y todo marcha según el horario previsto, ahora mismo. Todo va a ser el horario previsto, y ahora mismo ya comenzamos con esto. Vamos muy bien de tiempo, la verdad, así que no nos podemos quejar. Ese concurso al que va a seguir un máster, o una masterclass de diseño y mecanizado de piezas, y que ha llegado precedido este concurso de la inauguración oficial, y de una charla sobre la formación profesional en La Rioja, que es a donde quería llegar yo, Cid. ¿Cuántas FPS hay en la comunidad, y cuáles son las que ofertáis en Salesianos Los Boscos? Mira, formaciones profesionales es que hay muy buena pinta. Esta formación profesional es básica, la de grado medio y la de grado superior. Hay diversas familias, o sea, es que es muy amplia. El número exacto no te podía decírtelo, porque ya te digo, porque el barca desde los 14 hasta los 16 años, de los 16 a los 18, y los 18 adelante. Depende de la etapa educativa en que te encuentres, pues tienes una opción de hacer formación profesional. Ya, ajá. Y la oferta de Salesianos Los Boscos, ¿cuál es? En este campo de la FP. Pues mira, nosotros tenemos los tres niveles, básica, medio y superior. Sí. Pero somos muy directos, somos gente de ingenieros. Es que nos gusta tocar máquinas, cacharros. Ajá. ¿Por qué recomendarías empezar la FP Dual a cualquier alumno que se lo está pensando ahora mismo y no termina de decidirse, Cid? Pues mira, la FP Dual, ¿por qué? Por un motivo, y además es un motivo importante, 95% de inserción laboral. Es decir, la gente que acaba, la gente que acaba, el 95% acaba con trabajo directamente. Caramba. Es que es muy importante, o sea, más que estamos ahora mismo, la situación en la que estamos. Es más, en el sector en el que trabajamos, nosotros la FP Dual, que trabajamos nosotros, que es la tecnológica, que es la de la Piaz. Ajá. Vale, se espera que haya un 0% de paro. Qué maravilla. O sea, es que, claro, hombre, desde la situación en la que estamos, la verdad que... Sí, a ver que otros estudios ofrecen un porcentaje de empleabilidad tan alto como este, claro. Exacto, hombre, teniendo en cuenta que, por ejemplo, lo que ha venido, lo que ha sido el COVID, ha sido una mala suerte y una desgracia para todos. O sea, es la realidad. Pero, por ejemplo, ha fomentado mucho el uso de las nuevas tecnologías. Sí, sí, así es. Es así, o sea, al final las videoconferencias, las conexiones online, todo ha fomentado eso. Ya. Oye, para que ese porcentaje de empleabilidad sea tan alto, yo supongo que estaréis en contacto permanente con empresas de tecnología que son a las que encamináis profesionalmente a vuestros alumnos, claro. Exacto. Teniendo en cuenta que la formación profesional dual es muy importante en el aspecto de que la mitad del tiempo, como os dijésemos, están en el aula, pero es que la otra mitad están en la empresa. Esa es la gracia de la dual. Claro. Haciendo las prácticas, así es. Exacto, ¿sabes? Compaginan, por ejemplo, compaginan. Nosotros, por ejemplo, comienzan en el cole, evidentemente, en el instituto. Comienzan aquí y tienen unos meses porque hay que formarles, hay que instruirles, hay que darles unas herramientas mínimas. Sí. Y están al 100% en el colegio. Pero a partir de marzo, en primero, te estoy hablando, en el 30 de marzo, ya comienzan a ir a la empresa cuatro días y uno se queda en el aula. Fíjate. Claro. Claro, y así, pues ya marzo, abril y mayo. Es decir, ya en primer año estamos hablando de tres meses de formación. Y ya en segundo, la formación no empieza en marzo, sino empieza en enero. O sea, ya salen con una experiencia laboral muy importante. También hay que decir que la dual es más exigente porque no se reducen los contenidos. Los contenidos son exactamente los mismos que en la ordinaria. Lo que pasa que los damos más fuerte, de forma más potente y aparte tienen que hacer las prácticas. Bueno, pues si había alguien que se lo estaba pensando y estaba indeciso, yo creo que le hemos dado el último empujón porque los datos son buenísimos. Antes de terminar, el concurso que estáis empezando ahora mismo, ¿de qué va esto? Pues es un concurso, además es un concurso que está hecho, la aplicación y todo lo que está hecho está hecho por alumnos del colegio. Ah, sí, mira. Exacto, es un concurso en el cual les van a hacer preguntas sobre lo que es la formación profesional, preguntas sobre lo que es la dual, preguntas de ese estilo y tienen que contestar y el que gane, el que gane, pues se lleva un premio. Bueno, pues vamos a dejar a Cid Peña González que es el tutor en FP de desarrollo de aplicaciones multiplataforma que ya sabemos lo que es, por cierto, le vamos a dar las gracias, le dejamos que vaya a ese concurso y le vamos a desear que disfrute del verano y que coja carrerilla para el próximo curso que ojalá se desarrolle con total normalidad. Muchísimas gracias. ¿Deja decir una última cosa? Sí, por supuesto. Simplemente, fp.salesianolosbuscos.com Esa dirección es la dirección donde pueden informarse de las formaciones profesionales y pueden también continuar con las actividades porque esta tarde, por ejemplo, tenemos la actuación de magia y luego tenemos un taller de coche para familias porque hay muchas veces que la precepta está estigmatizada y tiene un mal concepto pues la coche nos va a ayudar a ver lo que queremos y cómo lo queremos. Así que a las familias les recomiendo ver la magia para empezar la tarde con ilusión y luego el coche. Perfecto, pues tomamos nota y en cuanto tenga un ratito me voy a meter ahí para seguiros. Gracias, Cid. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Adiós.